Excelentes de abrazos, que pueden ser utilizados en cualquier momento y bajo cualquier situación. El abrazo del oso, es el típico de padres e hijos, donde el más grande envuelve con su cuerpo el más pequeño, dándole cariño y seguridad. Abrazo en forma de A, para conocidos con los que no tenemos un gran vínculo, pero que apreciamos, o cuando se necesita un abrazo con carácter formal. El abrazo de mejilla, es un gesto muy tierno y consiste en oprimir el uno al otro las mejillas, y los brazos pueden acompañar. El abrazo estilo sándwich, es un abrazo para tres, proporcionando al del medio una sensación especial de seguridad. Un abrazo impetuoso, es muy breve, pero muy efusivo, conllevan muchas emociones. El abrazo grupal, proporciona apoyo, seguridad y afecto, y además un sentimiento de pertenencia al grupo. Abrazo de costado, es un abrazo alegre y juguetón. El abrazo por la espalda, es un gesto breve y juguetón que suele darse a alguien en agradecimiento de la tarea que está realizando en ese momento. El abrazo de corazón, así es como han de ser todos, deben de venir de lo más hondo de nosotros, y hacernos sentir que el tiempo se detiene. Y por último, el que cada uno de vosotros seáis capaces de imaginar. Para abrazar, además de un abrazador y un abrazado, necesitamos Existir, tener ganas de sacar el niño que tenemos dentro. La abrazoterapia no cura todos los problemas, pero sí respeta los conflictos y ofrece comprensión. Honestidad, sinceridad. El abrazo es gratis, aunque su costo es la fortaleza que se requiere para ser vulnerable. El precio es el riesgo de que nuestro abrazo sea rechazado o mal interpretado. Si nos vemos privados de amor y contacto, nos tornamos mal dispuestos a pagar aranceles de vulnerabilidad. Debemos dejarnos llevar, vivir la experiencia con los cinco sentidos, abrirnos a los demás, dejando que aunque sea durante un instante, nos convirtamos en una única persona. El abrazo es asexual. Cuídense de abrazar por compasión, no por pasión. Un abrazo cariñoso, consolador o juguetón se diferencia del abrazo del amante. Reafirmar nuestra capacidad de compartir. Cuando nos volcamos hacia afuera y tocamos a los otros, estamos en libertad de describir la compasión junto con la capacidad de alegría que existe entre nosotros. Sincroniza los corazones de los amigos, decía Yepo. El abrazo crea cierto tipo de adicción al cariño, al altruismo, la alegría. Al igual que la risa, es muy contagioso. Cualquiera puede ser un abrazo terapeuta. Solo es necesario que sea cual sea tu abrazo, brote siempre del corazón, no de la mente. Invéntate nuevas y variadas formas de abrazar. Busca nombres curiosos y divertidos a tus abrazos. Conviértete en abrazo terapeuta a tiempo completo. Ten siempre un abrazo a mano para ofrecérselo a alguien. Sé observador y prudente con los límites físicos del otro. No trates de imponer tu visión o tu filosofía a nadie. Prueba a abrazar del mismo modo a aquellas que no te caen bien, como a los que te resulta más fácil abrazar. Adereza tus abrazos con sonidos, risas, palabras. Aprende a pedir abrazos para ti, siempre que los necesites o desees gozar de ellos. En Valencia, también contamos con este movimiento callejero tan increíble de la abrazoterapia. La sensación es increíble. La gente primero curiosea, pero los que se animan a dejarse abrazar, reciben una carga de energía. Porque nosotros, que lo hemos probado, no podemos describir con palabras lo que te recorre el cuerpo. Es una sensación increíble que no quieres que nunca acabe. Para pertenecer al grupo de abrazos gratis, solo hay unas pocas reglas. 1. Cada abrazador lleva su cartel preparado, en el que debe poner abrazos gratis. 2. No obligamos a nadie a que nos abrace. 3. Tenemos que tener una actitud afable hacia todo el mundo, cordial, amabilidad y todo lo que ya sabéis. 4. Nunca se le rechaza a nadie un abrazo. Hay que abrazar a todo el mundo que quiera recibir uno de nuestros abrazos. Y 5. La puntualidad. Para más información, www.abrazosgratis.org Si te crees un abrazo. Sé que no varías jamás Aplázame Conectemos el uno con el otro Será una experiencia Que nunca olvidarás Aplázame Y mírame a los ojos Detrás de tu mirada Yo te quiero encontrar Oye, querés Tan como sea Todos somos ángeles Puede que no lo veas Vamos a ocultar los demás Aunque no lo creas Enseñaré a volar Si confías y me dejas Déjame conocerte y sin más abrazarte Es genial cuando abres las alas Y echas a volar Únete a mis brazos Déjame amarte Atrévete a soñar Yo te haré vibrar Aplázame Conectemos el uno con el otro Será una experiencia Que nunca olvidarás Aplázame Y mírame a los ojos Detrás de tu mirada Yo te quiero encontrar Yo te quiero encontrar Distiende tus brazos A que pueda rodear Ese alma cándida Que me espera llegar Los dos juntos Podemos hacerte olvidar Todos esos malos momentos Que te han hecho llorar Aplázame Aplázame Conectemos el uno con el otro Será una experiencia Que nunca olvidarás Aplázame Y mírame a los ojos Detrás de tu mirada Yo te quiero encontrar Aplázame Y créeme Aplázame 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 Gracias.